¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 22 de septiembre. Tenemos carnaval de jardinería, aquí tienen que cultivar los árboles para poder obtener estos materiales. Aquí tienen la referencia de árboles que podrán conseguir y las recompensas que podrán obtener aumentando cierta cantidad de nivel. Luego tenemos la recompensa de objetivos, realizando cierta cantidad de puntos podrán obtener estos materiales. Luego tenemos exhibición de jardinería, aquí pueden admirar dos árboles y obtener estos materiales. Y en exhibición personal pueden obtener agua nutritiva. Y en el comercio podrán comprar estos materiales con medalla de jardinería. Y luego tenemos la clasificación de puntos, realizando puntos, los que realicen mayor cantidad de puntos durante todo el evento podrán obtener estos materiales. Y en la clasificación diaria, en el cuarto día del evento podrán obtener estos materiales. Luego tenemos gasto total gastando diamantes y gasto total gastando diamantes podrán obtener estos materiales. En diamantes tienen que gastar diamantes y realizar una recarga para poder obtener el 10% de los diamantes gastados ese día. En el Elysian Check-in podrán conseguir estos materiales. Vamos a ver si los llenamos todos. Aquí tenemos estos materiales. Por recargas consecutivas también tendrán estos materiales. En cambio de nutrientes tienen que recargar diamantes y comprar con diamantes agua nutritiva. Luego tenemos el misterio del océano. Aquí no, aquí era misterio del océano. Aquí pueden preseleccionar ciertos materiales que quieran conseguir y con lágrimas de cupidara lo podrán conseguir. Y en Hot Sale recargando diamantes podrán conseguir de recompensa diamantes. Y luego tenemos aquí también recargando diamantes podrán comprar con diamantes estos materiales. Luego tenemos recarga total recargando diamantes podrán conseguir estos materiales. Y en Hot Sale realizando estas actividades el consumible gastando diamantes y el de recarga recargando diamantes podrán conseguir lágrimas de cupidara. Así que nada gente eso es todo lo que viene para mañana 22 de septiembre. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos chau chau.